WWC presenta, esta tarde a las 6, Estadio Municipal Ovidio Mijino Rodríguez de Yauco, en una batalla campal de 16 super estrellas para seleccionar al primer retador al campeonato universal. Participarán Eddie Colón, el Bronco, Joe Bravo, Vizaharco, Rico Suave, el Gran Goliat, Chris Joel, Avatar Walker y otras super estrellas. Y en otros interesantísimos super encuentros, garran parejas, el joven maravilla Eddie Colón y el bancho de 7 horas, el Bronco se enfrenta a Vizaharco, Rico Suave y al Gran Goliat. En lucha de damas, Black Crow se vida a Sexy Juliet, los favoritos de los niños, Rico Suave se vida a la pulga, a Matt se enfrenta al señor Estados Unidos, Brent Hill. La nueva remanación, Chris Joel se vida a Superstar Romeo y otras super estrellas. Recuerda, la acción es esta tarde a las 6, Estadio Municipal Ovidio Mijino Rodríguez de Yauco. Entraba general 10 dólares, venden en su 11 años 5 dólares. Te invitan seguros Joaquín, Palar, Professional, Baita, Cliso y Cara, y Truck Rintal. El restaurante de la barca en Salinas y más en Sprinting United Office, Robles Travels. El dirigente de Peña, las cúperes en Bayabón, la lobita de Juan del barrio Orinque, el de Caguas, Pico Rico, Barbecue. Ahorro muebles en Ponce, más barato imposible. Ferris del Caribe, tienda World Wrestling en Sierra Bayabón. Noti 1-6-30, 98.5, San Saul y Tocameto 107-3. Este próximo viernes en Comerío hago pareja con Fred Dale, el campeón del Estado 51, para enfrentarnos a Joe Bravo y Vengador Boricua. Caballeros, vayan a dar el máximo porque les garantizo una cosa, y es que vamos a acabar con sus mugrosas vidas. Pero voy a estar enfocado en lo que va a pasar esta tarde en Yauco, cuando hago pareja con Goliat para enfrentarnos a Eddie Colón y al Bronco Número 1. Cuando yo hablo de Eddie Colón, tengo que hablar de un ex convicto, tengo que hablar de un delincuente, de una persona que es lo más bajo que existe actualmente, y yo no sé cómo ustedes lo aclaman como si fuera su campeón, porque claro, esta él no es ni tan siquiera ya campeón universal. Y cuando hablo del Bronco, maldito sea la hora que yo no te deporté en una yola, Bronco, maldito sea la hora que yo no acabé con tu maldita existencia. Tú sabes muy bien que lo que eres tú y tu maldita raza ya me tienen hasta aquí, me tienen hasta la coronilla. Pero sabes qué, Bronco, ya es tiempo de que Rico Suave ponga las cosas donde tienen que estar en su lugar. Yo te voy a dar una clase de patada aquí en Yauco, que tú vas a caer de nalgadas allí en Mayagüez, y por ahí mismo te voy a montar una yola y te voy a regresar a la República Dominicana, porque te garantizo una cosa, y es que lo que es Eddie Colón y el Bronco ya me tienen hartos y cansado. Y esta tarde en Yauco, Goliat y yo vamos a hacer el trabajo necesario para sacarlos ustedes de la lucha libre. En Yauco esta tarde se enfrenta Goliat y el hardcore Rico Suave contra nada y nada menos que Eddie Colón y el Bronco. ¡Bronco! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! Bronco, esta tarde yo quiero que ustedes vayan preparados. Tú que te haces llamar el macho de Sienesuela, déjame decirte una cosa, este caballero que está aquí va a ir detrás de ti, se va a entender de ti, mientras Rico Suave se va a entender con Eddie Colón. Así que vayan bien preparados. Tú que dices que eres el macho de Sienesuela, no lo creo que te van a durar mucho esta tarde. Esta tarde, así que vayan bien preparados, porque yo creo que esta tarde ustedes los dos salen camilla. Además, vamos a estar siendo presentes en la batalla campal, una de las luchas más peligrosas en la que van a sacar para el primer contendiente del título universal. Así que nosotros, Goliat, va a ser presente ahí. ¡Quieto, Goliat! Porque Bronco, ya tú sabes, el Bronco, ya entiendo, Goliat. ¡Bronco! ¡Bronco! ¡Esta tarde! ¡Al perro no para ustedes! ¡Al perro! ¡Mata a este! ¡Ok! Este viernes, la cancha bajo techo del Barrio Verde en Colmerío. Brian, tú y yo tenemos una guerra. Y yo sé muy bien que tú andas de fiesta con el Campeonato Universal, pero tenemos una guerra personal. Y este viernes, en Colmerío, lo vamos a resolver. Y yo quiero saber quién va a sobrevivir esta guerra. Yo voy a mí y pago doble. Así que tenemos una cita, Brian. Este viernes, prepárate. Porque como siempre, no me maravilla. Anda en pos de guerra y voy a acabar contigo este viernes en el Barrio Verde de Colmerío. Pero esta tarde, en pocas horas, me dirío hacia el Estadio Municipal de Yauco. Y lamentablemente, mi gran amigo Bronco número uno no puede estar conmigo en estos momentos. Pero me prometió que vamos a estar haciendo pareja esta tarde en Yauco contra Rico Suave y el gran Goliath. Ustedes son grandes, ustedes sean fuertes. Pero van a tener que derrotar a la combinación perfecta de Bronco número uno y Edi Colón. Y esta tarde, en Yauco, yo sé que nosotros vamos a hacer el trabajo y vamos a salir lagrosos con los brazos arriba. Esta tarde, en Yauco. Así que prepárate, Poder Supremo, y prepárate, Rico Suave, al igual que Goliath. Porque vamos con la victoria esta tarde en Yauco. Yo quiero invitar a todos los fanáticos del Barrio Verde, en Comerío, que se desiste este viernes, donde van a estar las superestrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Van a estar mujeres, mira, como ese embrón que tenemos ahí. Pero esta tarde, en Yauco, en el parque de pelota de Yauco, me voy a estar uniendo a Edi Colón para enfrentarme a Rico Suave y a su monstruo que trae con una máscara ahí, que no me interesa ni el nombre. Déjame decirte una cosa, Rico Suave. ¿Tú crees que con ese hombre, Goliath, que tú no vas a parar a nosotros, estás totalmente equivocado? Ha hecho varias combinaciones. La combinación de Aldula y Zagman cayó a Aldula de Buche. Traíste a Zagman, lo combinaste también con Brian, también cayó Zagman. No creo que tú, al junto de Goliath, seas el hombre que pueda parar al macho dominicano. Y a Edi Colón está totalmente equivocado. Pero en esa misma cartelera de Lucha Libre también hay una batalla a acampar para sacar el hombre que se va a enfrentar a Brian por el Campeonato Universal. Si el Campeonato Universal no lo tiene Edi Colón en su cintura, me interesa. Ahora, si lo tiene Edi, no me interesa porque lo tiene una persona que sabe tener un título y que lo sabe valorar. Pero teniéndolo, Brian, tú puedes estar seguro de una cosa, Brian, que el hombre que va a salir victorioso de esa batalla acampar voy a ser yo porque me voy a enfrentar a ti por el Campeonato Universal y quiero ver qué material tú estás hecho y si tú puedes resistir. Ahora vamos a ver quién es el hombre que va a salir de esa batalla acampar en Yauco porque yo sí estoy seguro que yo voy a ser el hombre que voy a salir el último de ese cuadrilátero. Saludos a todos los fanáticos inteligentes del Consejo Mundial de Lucha. Claro está, a los fanáticos de la nueva amenaza Brian y por supuesto del nuevo imperio Poder Supremo. Vamos a los negocios. Este viernes, en la cancha de comerío, este servidor se estará midiendo nuevamente a Edi Colón. Edi Colón, eso es lo que yo quiero, enfrentarme a ti y cada vez demostrarte que soy mejor que tú, Edi Colón, porque tú eres un producto fabricado, Edi Colón. Yo soy un producto de talento, Edi Colón, mejor que tú hoy, mejor que tú mañana, mejor que tú la semana que viene y siempre, Edi Colón, este viernes en la cancha de comerío no va a ser la excepción y vas a caer derrotado una, dos y tres y nuevamente vas a estar mirando las luces derrotado por el flamante Campeón Universal. Edi Colón, te tengo que sacar del medio porque hay otros luchadores a los que quiero acabar después de ti. Así que este viernes llega, si es que puede, a la cancha de comerío porque el nuevo Campeón Universal, la nueva amenaza, Brian, que va a estar esperando para repartirte leña una vez más porque Edi Colón, tú sabes que en el Consejo Mundial de Lucha el más fuerte sobrevive. En comerío me enfrento a Sexy Julia. Yo quisiera que todos ustedes se dieran citada allá en la cancha de comerío para que ustedes vieran cómo es que se va a descubrir en la calle. Pero ahora esta tarde, en la cancha de Yauco, me voy a estar enfrentando otra vez a Sexy Julia. Sexy Julia, yo no sé de qué planeta te trajeron, yo no sé de dónde tú vienes, pero realmente vas a saber que aquí en Puerto Rico hay que, mira, ponerse fuerte para poder llegar a donde tú quieres llegar. Y como tú llegaste aquí sin ningún tipo de motivo, yo te voy a dar tu motivo para sacarte también. Así que Sexy Julia, esta tarde te voy a esperar en Yauco para que te des cita allí, para decir que tú te atreves a ir para allá. Yo espero que tu amiguita Carmen te haya dado algunos consejitos para que vayas a recapacitarme un poquito más de cómo es que tú tienes que bregar conmigo. Así que nos vemos esta tarde en Yauco para que tú veas cómo es que se hace aquí. Así que tú debes estar preparado. Próximo viernes la cancha bajo techo de Comerío se une nuevamente el latino dorado y el vengador boricua. La combinación perfecta. Y vamos a estar haciendo pareja para enfrentarnos a Brender y a Rico Suave. Rico Suave, no sé qué más estás buscando. Ya parece que Ariel Alexander no quiere estar mucho, pero no importa. Te vas a Brender, el nuevo campeón de Puerto Rico. Vas a estar contra el vengador boricua y contra Yauco, los campeones mundiales en pareja. Así que no importa quién tú lleves este próximo viernes a Comerío, nosotros nuevamente vamos a salir por la puerta de la chapa. Así que Rico Suave, no te vistas que no vas al igual que Bender. El punto del buen vestir en la calle Doctor Bebe número 85 y 86 en el Cantón Mone en Bayamón y Cruz Auto, brindando desde Humacao los mejores precios de Puerto Rico en todos los modelos Mitsubishi. Presentan la sección de más rating. ¡El Wizard Aneliza! ¡Es el mago de la maldad! Nadie conoce su procedencia, círculo de amistades y ni tan siquiera si tiene madre. Después, el Wizard Aneliza. Tengo este trajecito, que es en 100% lana. Eso está muy bien. Adiós, moco. Wizard de la Navidad pasada, Wizard. Adiós, ¿qué pasa, tipo? Aquí en World Fashion, Wizard. Ah, tremendo, tipo. Malvenido está mi sección, el Wizard. Aneliza. La sección de más rating en la televisión de Puerto Rico en cuanto a lucha libre. Se refiere, mira, estoy aquí con mi amigo Juan, el responsable. Que semana tras semana es responsable de vestirme. Mira, cógeme la punta, la puntita. ¡Wizard la punta, no, Wizard! La punta de los zapatos, moco. Para que tú veas cómo me visto semana tras semana aquí de World Fashion. Viene, Juan. ¿Qué tú tienes ahora en la tienda? Tengo todas, todas las camisas, la línea que ando operas con un 20% de descuento. Esa es buena, Wi-Fi. Sí. Exactamente. Tengo todos los suetes, maones, pantalones, todos con un 10% de descuento. La ropa juvenil Wi-Fi. Juvenil. Exactamente, ropa juvenil a trozos. Y todos los zapatos. Exactamente. Esos cacheteros de la beca, pues pueden venir aquí a comprar su ropa en World Fashion. En el Cantón Món de Bayamón, Wi-Fi. En el Cantón Món de Bayamón y en la tienda de calle Doctor Luego, 85 y 86. Ya tú sabes. No, por aquí me gusta más Wi-Fi porque veo a Juan. Ah, pues ya está bien. Aquí está Juan. Juan, ya te buscame aquello. Que tengo aquello. Ajá. Que con esto y la camisa se combina con todos estos pejecitos. Pues vamos a ver también, vamos a ver. Vamos a ver. Y esa corbata te queda por la maceta, Wi-Fi. Ya te lo hagas, te queda por la maceta, mi hija, Wi-Fi. Pero mira, oye, pero un poco, pero ahí te está bien, Juan. Vete a buscarme aquello. A mí te hagas el problema. Eso es lo malo aquí de esta gente. Bueno, gracias Juan, mi amigo, mi pana. Vamos a comenzar con un saludo para Génesis y Corayma del barrio Palmarito en Corozal. ¿Eso es Génesis y la luchadora, Wi-Fi? No, eso no es Génesis y la luchadora. Te va a andar de una niña, no de una cocheo flea. Y a Emilito Pérez Jr. de Ponce, gente. Y ahora lo que tengo en exclusivo, tengo la fecha de aniversario 2005 del Consejo Mundial de Luchas. Pero antes, la semana pasada, el domingo pasado, Brian se coronó campeón universal. Yo estaba allí, Wi-Fi. Exactamente. Yo no pude estar presente en ese momento tan glorioso para Brian, pero envié a mi fiel colaborador, Moco, que me trabaja los siete días de la semana y grabó para ustedes lo que allí aconteció. Una celebración en grande, como Brian se merece. Pero, Moco, vamos a ver lo que sucedió la semana pasada. ¡Sí! Yo se lo dije, que era cuestión de tiempo. Este campeonato, yo reto a cualquiera del otro camerino que se pare en medio, porque va a correr la misma suerte de Eddie Colón. Porque lo que Brian dice, lo cumple. Ya todo el mundo lo vio, una celebración en grande, como se merece el campeón universal, la nueva amenaza. Brian, ahí no había ningún cuponero, recogerate, chupafema, mondonguero, nefonguero, había gente de clase. Obviamente esa correa a Eddie Colón le quedaba muy, pero que muy grande, y lo hacía deslucir ese campeonato de tanto prestigio. Ahora lo tiene un verdadero hombre, que es la nueva amenaza. Brian, y esta tarde... Eso mismo dijeron los adorables, Luis. Exactamente. Bueno, ese es el problema de hoy ya. Y esta tarde, en el parque de pelota de Yauco, a las 6 de la tarde, una lucha campal para seleccionar el primer retador para enfrentarse por el campeonato universal a la nueva amenaza Brian. ¿Quién ganará? Hay que estar esta tarde ahí en Yauco para ser testigo de ese gran evento. Y ahora, en exclusivo, lo que todos ustedes cacheteros están esperando, la fecha de aniversario 2005. 5, vamos a ver aquí, vamos a ver aquí, vamos a ver, fanfarria, fanfarria. Vamos a ver ahora aquí en exclusivo, vamos a ver aquí, tenemos aquí, aniversario 2005 del Consejo Mundial de Lucha. Jueves 3 de noviembre, viernes 4 de noviembre, sábado 5 de noviembre y domingo 6 de noviembre. Son 32 años de historia y la misma continúa pendiente a la programación para más detalles. Aquí en el Consejo Mundial de Lucha. Adiós, Juan, ¿llegaste? Para casarte. Me di que es para el carcel, porque por lo que falta el repeo. Está bien, está bien, Juan, oye, pero que me di que es para el carcel, ¿me viste? Ok, gente, eso tío todo por ahí, en esta es mi sección. El Wizard analiza y acuérdate que hay dos tipos de secciones, aquellas que no sirven y la mía. Oye, pero este Juan, no te dejes toquetear. La madre es el que se deje toquetear. Vete que te carcel, Wiza, vete con Juan. Vete que te carcel, me la moco, no fastidia más con eso, chico, ¿qué pasa?